Buenas, buenas, gente hermosa, ¿cómo dicen que les va? Bendecido día para todos. Hoy vamos a hacer un nuevo mensajes del universo para ustedes, para mí, para todos. ¿Qué nos quieren decir los guías hoy? Bueno, les muestro todos los mazos, pero en realidad ya tengo más o menos, ya tengo, ya tengo elegido uno porque me lo vienen pidiendo, me lo vienen pidiendo. No se me cayó nada, ¡qué emoción! ¡Qué emoción! Ya es una fija, ya casi que es necesario que se caiga. Bueno, curso de milagros. Bueno, hay una que ya se cayó, que va a ser una de las elegidas. Me lo vienen pidiendo. ¡Ay, quiero que salga el azul, quiero que salga el azul! ¡Ay, ay, 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 ay! Maravilloso curso de milagros, que con mi amiga Luciana hicimos hace un par de años un canal de Telegram con todos los ejercicios del curso de milagros. Y lo repetimos el año pasado, pero ya está, ya lo dejamos colgado porque están todas las lecciones de los 365 días del año en su voz y en la mía. Así que si alguien quiere hacer el curso de milagros, se puede meter en el canal este de Telegram que se llama Yo Soy el Milagro. Me piden el link y entonces pueden empezar a hacer los ejercicios, que no es necesario que sea el primero de enero. Puedes hacerlo desde cualquier momento. Van hacia arriba del canal de Telegram y empiezan a hacer los ejercicios. Son desafiantes, ¿eh? No vamos a decir que no, son desafiantes. Por momentos uno se pelea mucho con el curso de milagros, pero te da un cambio. Hay que soltar y confiar, soltar y confiar y cambiar nuestras formas de pensar, nuestras formas de trabajar, ¿no? En esta vida. Uy, están como dadas vueltas todas, pero vamos a... ahí está, ya encontré. Bueno, una se cayó, así que esa es la primera. Son muchas, vamos para el revés. Son muchas, 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 muchas. ¿Hicieron la última meditación del amor propio? Ay, todas las meditaciones que hago tienen una historia. Voy a agarrar otra. Las voy a dejar ahí y las voy a agarrar todas juntas. Todas tienen una historia y como les he contado anteriormente, pues son... Nada, voy a agarrar cuatro. Son todas para mí. Yo las comparto, pero son todas para mí, son las que necesito trabajar. Y a veces no nos permitimos recibir. A veces no nos permitimos recibir. Y hay mucha gente que nos quiere dar amor, mucha gente que nos quiere ayudar. Y no queremos delegar. O nos sentimos que no somos capaces de encontrar la herramienta adecuada. A veces perdemos la confianza o no queremos molestar a los demás. Viste como esa cosa de no querer cargarle al otro con tus responsabilidades, con tus desafíos. Porque no voy a decir problemas. Desafíos, problemas tienen los libros de matemáticas. Y a veces pasa, ¿no? Como que o te quieren halagar, o te quieren agradecer, o te quieren, viste, como... Y uno siente como... No, que no puede recibirlo. Que no puede recibirlo, que no es merecedor de tanto. Que no es para tanto, que el otro exagera. Y demás. Y a veces eso te desempodera. Esto viene a raíz de... Estoy haciendo biodanza. Los invito a que realmente no tiene nada que ver con saber danzar. Durante dos o tres años había descartado la técnica porque pensé que había que danzar y yo tengo dos pies izquierdos. Pero no, no pasa por eso. Así que busquen en su ciudad, biodanza, y anímense porque es una terapia tan necesaria, tan amorosa, tan generadora de cambios. Y en un momento a uno de los ejercicios nos poníamos de agrupos, todos como danzando, la onda es danzar, qué sé yo, y alguien se ponía en el medio y había que decirle cosas lindas a esa persona. Y yo soy una motivadora nata, tiraba, pero a lo loco, cosas lindas para todos los demás. Pero cuando me tocó a mí estar en el medio, no me lo banqué. No me banqué que me dijeran cosas lindas, no lo podía soportar, era muy fuerte, no quería escuchar y estaba yo puedo, yo puedo, yo puedo. Cuando yo digo yo puedo, yo puedo, es que algo no lo estoy bancando. Que tengo que hacer un ejercicio súper fuerte para bancarlo. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser que no puedas aguantar, tolerar, soportar el amor de los demás? Chau, yo me fui como shockeadísima. Y lo traje acá. Yo les digo la cruda verdad, yo vivo en proceso. O sea, el día que yo me la crea iluminada, vienen y me dan un cachetazo y me vuelven a mi lugar, por favor, se los pido. Siempre trabajo desde la hormiguita, ¿no? Desde vamos todos juntos, vamos todos juntos, estamos en esta y hasta que el día que partamos, estamos laburando, ¿no? Esto no termina. Y es maravilloso que no termine, porque para eso estamos. Si no, no tendría sentido. Nos quedábamos colgaditos en una nube a brillar. Y vinimos acá a vivir una experiencia humana y a hundirnos en el fango y a salir de contra, súper, ¿viste? Mover la cabeza y decir, ¡ay, qué lindo que es la felicidad! Hasta el próximo proceso en donde nos volvemos a meter en el fango, nos llenamos de barro hasta la coronilla. Y después respiramos y, ¡ah, sí, acá está el aire, buenísimo! Y cada bocanada de aire, después de un proceso o en una pausa del proceso, es el nirvana. Es el nirvana de la felicidad y cada proceso te envalentona más, confías más, amás más, te querés más. Y el otro día le decía a mi hermano que mi propósito en esta vida, mi meta en esta vida es aprender el amor incondicional. Pavada, ¿no? Pavada de empresa me elegí. Quiero amar incondicionalmente. Y por supuesto tengo que empezar conmigo, y en eso estoy desde hace unos años, ¿no? Para luego amar incondicionalmente al resto de la humanidad. Y sí, amo, 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 pero uno tiene ese ego, ¿viste? A veces que se mete, se cuela y corrompe y juzga y reprocha y saca esos programas que tenemos así como encapsulados y la onda es trabajar para sacarlos. Y bueno, quiero dedicar mi vida a la sanación completa de mi persona para aprender el amor incondicional. El amor universal, puro e incondicional. No importa las vidas que me lleven, ¿eh? Yo me pongo la camiseta, pico y pala y a laburar. Y en eso tengo que terminar de amarme a mí, que vengo ya con muchos años de laburo, pero que me shockeó esto de no puedo tolerar el halago, me hace mal de estar exagerando, no es para tanto, no me están viendo de verdad. Digo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo que no me están viendo de verdad? ¿Cómo que es que el otro exagera? Y entonces hice esta meditación, para mí, para permitirme que me amen. Porque yo me estoy amando, pero tengo que permitirme que los demás me amen, ¿no? Y es maravilloso. Me emociona porque me encanta que estemos todos juntos en este trabajo. Me hace muy feliz, me hace muy feliz realmente. Así que, bueno, vamos a las cartas. Me fui, me fui, me fui. Pero bueno, todo es necesario, todo es súper, súper necesario. Todo es correcto y perfecto. Y yo sé que hay mucha gente que se va a sentir identificada conmigo. Y bueno, nada, que el camino es el correcto. Y vamos, vamos, a por ello, como dicen en España. Ay, España, ya voy a ir, ya voy a ir, breve, meses. Después hablaré del tema, estamos craneando. Tenemos cuatro cartitas. Una, dos, tres, cuatro. Elegí tu mensaje. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos por la uno. Para el espíritu, obtener no significa nada. Y dar lo es todo. Qué importante esto, ¿no? Para el espíritu, obtener no significa nada. Y dar lo significa todo. Esta es la clara diferencia entre el espíritu y el ego. Que el ego quiere, 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 quiere. Y el espíritu quiere dar, quiere dar, quiere dar, ¿no? Dar todo. Y esa es la, me parece, como la delgada línea, ¿no? Entre lo que es recibir y lo que es dar. Más que nada, cuando damos nuestro tiempo, cuando damos nuestro amor, cuando damos abundancia, cuando damos generosidad, cuando damos consejos, cuando damos ayuda, cuando damos comprensión, empatía, ¿no? Y el espíritu no necesita recibir. Pero, también hay, a ver, por un lado, está, vamos al, empecemos a dar más que a recibir. Importantísimo. Pero, hay una delgada línea en lo que también es amarse, ¿no? Y, como decíamos, como decías recién, el dejarse recibir. Porque hay otro que también quiere recibir. Quiere dar, quiero decir. Hay otro que quiere dar. Y uno tiene que, para que otro dé, hay otro que tiene que recibir. Entonces, es permitirse recibir. Pero no querer recibir. ¿Se entiende la diferencia? Yo quiero que me des. No es lo mismo a, te permito que me des. Como yo decía hace un ratito, ¿no? Como que no me estaba permitiendo que me amen. Yo no estoy pidiendo que me amen. No estoy permitiendo que me amen. Entonces, es dar sin esperar. Pero si te dan, si te dan amor, si te dan abundancia, si te dan generosidad, si te dan empatía, si te dan, si te dan algo lindo, permitítelo. Pero no lo pidas, no lo necesites, no lo busques, trabajá en vos, dar. Imagínate lo que sería este mundo si todos trabajásemos solamente en dar. En servir, en servir, en entregar ese don que vinimos al mundo a entregar. Si solamente nos ocupáramos de dar. Y nos permitiésemos recibir. ¿Cómo tiene todo que ver con todo? Nos permitiésemos recibir. Seríamos todos tan felices. Y a eso vamos. A eso vamos. A un alma por vez. ¿Qué te parece si empezamos con la tuya? Busca dar en vez de recibir. Y permitite recibir. Vamos con la segunda. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí, que la mantengo abierta para ti. Pues mientras yo viva, no podrá cerrarse. Y yo viviré eternamente. Estamos hablando de Cristo y no tiene que ver con ninguna religión. El Cristo interior. La fuente. Dios. Alfa y Omega. Como quieras llamarle. No tiene nada que ver con ninguna religión. Jesús no tenía religión. Era metafísica pura. Era amor puro. El hijo de la fuente. El hermano de todos nosotros. Nosotros mismos. Puedes negarte a entrar. Eso significa, podés vivir esta vida del ego. Podés vivir este juego de la Matrix. Podés vivir esta ilusión. Todo lo que se te cante. Pero no podés atrancar, no podés bloquear la puerta que Cristo mantiene abierta para que cuando quieras pasar, puedas pasar. Vení, ven a mí, que la mantengo abierta para ti. Pues mientras yo viva, no podrá cerrarse. Y yo viviré eternamente. Eso significa que podés vivir todas las vidas que se te canten la voluntad del ego de no despertar. De vivir en esto de tengo frío, tengo calor, no tengo dinero. Contamos los muertos. A ver qué dice el noticiero, el presidente. Lo que se te cante. Lo que se te cante de este juego. Me llamó, no me llamó, me clavó, visto. Nadie me quiere. Podés todas las vidas que quieras porque así la voluntad tuya lo permite. Pero el día que vos te canses de darte contra la pared y digas, ¡Auch! ¡Che! Mejor me corro. Y debe haber otra cosa. Además de esto, la puerta va a estar siempre abierta. Siempre. Y Jesús, Cristo, Alfa y Omega, los Arcángeles, los seres de luz, lo que vos quieras, pero que es la fuente misma del amor, va a estar siempre para vos. Siempre. Depende de vos. Pero esto siempre va a estar para vos. Siempre van a estar esperándote. Y siempre van a estar ayudándote. Acompañándote. Suspirándote. Empezá a escucharte. Y vas a ver como el alma está pidiéndote. Dale. Anda por allá. Anda por allá. Hace esta meditación. Sana a tus papás. Dejá de criticar. Dale. Vamos a ser positivos. Este día va a ser maravilloso. Con tu compromiso, con tu compromiso, con tu meditación, con tus ganas de ver las cosas diferentes, de actuar desde el espíritu y no tanto del ego, es que vas a empezar a entrar por esa puerta. Qué importante. Tercera. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos que yo estoy pensando, en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. A ver si nos entendemos. Esto es como un flechazo al corazón. Los hijos de Dios, todos nosotros, tenemos derecho al perfecto bienestar, a la abundancia absoluta, al amor ilimitado, a la perfección, a la salud perfecta. Que resulta de tener la perfecta confianza. Que significa es, si yo me creo, sin duda alguna, de que soy abundancia ilimitada, de que soy salud perfecta, de que soy amor incondicional, todo eso se va a dar. Hasta que no logremos esto, vamos a agotarnos nosotros mismos y desperdiciar nuestros valores más creativos y poderes de manifestación. El poder de la ley de atracción, el poder de manifestar. Tú lo crees, tú lo creas. Hasta que no logremos esto, vamos a perder, digamos, el tiempo. Pero en realidad tampoco es perder el tiempo porque todo es perfecto y correcto como es. Y el proceso es así. Pero vamos a estar manifestando, utilizando estos poderes para lo negativo. Entonces cuando dice, estoy sufriendo de tal cosa, universo, check, sufrirás. Soy pobre, universo, check, sos pobre, seguirás siendo pobre. Nadie me quiere, universo, check, nadie te quiere. Estás manifestando todo el tiempo, pero en negativo, hombre, mujer, en negativo. Entonces hasta que no te des cuenta, hasta que no nos demos cuenta y tengamos confianza absoluta en que podemos manifestar lo que querramos en forma positiva en nuestra vida, vamos a seguir manifestando en forma negativa. ¡Qué bárbaro! Pensando lo perfecto, es que dice, desperdiciamos tus verdaderos, desperdician sus verdaderos poderes, poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar. Lo peor es que nosotros manifestamos en negativo esperando estar mejor. es una locura. Queremos estar mejor, pero estamos manifestando. O sea, para la mierda. ¡Onda, dale! Empecemos a confiar en nosotros, empecemos a creer en nosotros, empecemos a manifestar en cosas chiquititas. Chiquititas, mañana decís, hoy va a ser un día maravilloso. Maravilloso y te propones que por el día de hoy no te vas a quejar de nada, vas a agradecer. Vas a agradecer absolutamente todo lo que el universo te traiga. Después contame cómo viviste ese día. Si lo haces con certeza, pero con compromiso a full, después quiero que la noche me cuentes. ¡Próbalo! Y la última cartita. Son al corazón, al yugular. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras, en una u otra forma, rehúses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil. ¡Ay! Son re fuertes. Se cagan a palazos. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte. Siempre está con vos. Siempre está a lo que vos decidas. Y de parte de la fortaleza. O sea, si vos querés sanar, si vos querés empoderarte, querés dejar la víctima, dejar la queja, dejar la miseria, la carencia, el Espíritu siempre va a estar de tu lado. Siempre te va a dar la fortaleza para que lo hagas y te comprometas a ello. Pero, mientras que de una forma u otra rehúses seguir las directrices que te da el Espíritu, y eso es con herramientas, con meditaciones, con inspiraciones que te suspiran y te dicen hoy voy a salir a caminar y a conectarme con la Tierra. Y vos, ay no, me quedo mejor mirando una serie. Hoy voy a hacer una meditación, ay no, es muy larga, no, estoy muy cansada. O sea, mientras que te rehúses a seguir las directrices que te da y que te suspira, es porque vos querés ser débil. ¡Juega! ¡Juega! ¡Te mato! ¿No? ¡Onda! Si vos lo seguís, si vos seguís a tu espíritu, a tu alma que viene pero ya con todo un plan hermoso y vos seguís el ego y que no, no sé, no, no, es muy largo, no, no sé qué, no, prefiero esto, no, para que todavía no me mandó mensaje que yo quiero que me mande Guadalupe, no, me clavó visto. Mientras que sigues ahí es porque querés ser débil, querés seguir en la miseria, querés seguir en la carencia, querés seguir en la víctima, querés seguir en el mundo contra mí y que no me sale nada y yo sufro todo el tiempo porque vos no me entendés. Si vos querés seguir en ese lugar, el espíritu hace, ¿qué querés que haga? Yo voy a estar acá. ¿Viste como todas las cartas se relacionan? Porque la puerta va a estar ahí enterronadita, Dios mismo la está entornando esperando que vos tengas la confianza en vos misma, en vos mismo, te pongas las pilas, quieras confiar en tu fortaleza y digas yo puedo, yo me pongo a sanar y me voy a poner a laburar y el universo me va a poder proveer de todo. Yo una vez hice un pacto con el universo que quería, siempre fui muy creativa, siempre fui muy creativa y tenía ganas de hacer mil cosas, mil, mil cosas, pero no tenía el dinero para hacerlo. Y también quería sanar, pero no tenía, no tenía ganas de sufrir, no tenía miedo de hacerme cargo, de perderme. El otro día lo hablaba con un amigo que me conocía de esa época como muy oscura dentro mío, en donde sabía que había una luz pero tenía mucho miedo de seguirla porque tenía miedo de perderme, tenía miedo hasta de morirme, porque si me hacía cargo de mi luz, capaz que ya había terminado mi trabajo en esta tierra y me moría y no me quería morir. Mirá, uno se hace a cada paso preguntas diferentes, ¿no? Y situaciones diferentes y excusas diferentes. y recuerdo que le dije al universo en dos oportunidades. Una fue me entrego, me entrego, fue cuando dije 31 de diciembre de 2018, ya está, basta, no puedo más así, no puedo más. Espíritu, universo, fuente, te entrego todo, te entrego todo, mi dolor, todos mis traumas, mis problemas, mis creencias, mi ego, te lo entrego todo, quiero ser un instrumento de paz, de amor, quiero sanarme, quiero amarme, quiero vivir de otra manera, quiero vivir con significado, quiero aprovechar el tiempo, porque sentía que lo estaba desperdiciando y que en cualquier momento, ¡paf!, me sacaban de la faz de la tierra porque era mejor empezar de nuevo con un ego no tan corrompido, y enquilombado y empezar de nuevo, sentía la cosa de que en cualquier momento me iba, me iba, si seguía así, me iba, no tenía sentido seguir así, necesito una vida con propósito, quiero una vida con propósito, me entrego a vos y que surja lo que tenga que surgir y a los pocos días apareció Hoponopono en las recomendaciones de un video que estaba viendo de programación neurolingüística para ser profesora oratoria, o sea, como cualquiera, ¿no? Y nada, le di para adelante y acá estamos, seguimos sanando. Y en otra oportunidad también le dije que si en algún momento la vida me daba el suficiente dinero como para poder hacer y sacar toda mi parte creativa, lo iba a hacer, no me iba a olvidar nunca, iba a hacer todo lo creativo que saliera, que me manifestaba el alma que necesitaba ser y no entendía por qué y siempre había una excusa, ¿no? Que no sé, ¿no? Que soy grande, ¿no? Que no tengo plata, ¿no? Que algún día dije, chau, si me das la forma yo lo hago, te juro que lo hago, no me importa nada, yo lo hago, no importa la edad que tenga, no importa que no sepa nada, yo lo hago. Y acá estamos, empecé con clases de pintura, hago biodanza, me ocupo del cuerpo, yo me estoy haciendo ejercicio, te digo, wow, me estoy ocupando, posta, pero yo hice un trato, dale, yo me voy a hacer cargo, ¿me ayudás? Es eso, es confiar, confiar en el universo, confiar que el espíritu está de nuestro lado y que nos va a proveer de todo, pero tenemos que poner de nosotros, tenemos que elegirlo, tenemos que dejar la queja, pensar en positivo, tenemos que trabajar, si nosotros trabajamos en nosotros y nos comprometemos, el universo nos da todo, todo, porque está todo dado, ¿me entendés? Está todo dado, así que, estas cartas son como pa, 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 decime por favor, qué carta elegiste, qué es lo que te llegó y cómo te marcó, qué vas a empezar a hacer a partir de ahora, te pido que etiquetes acá, que compartas con tus, con tus seres queridos, estos palazos al corazón, a la cabeza, así como, a ver si todos juntos, empezamos, a dar, creemos el mundo que queremos, hoy, compartilo, compartí todo esto, compartí este trabajo, en nosotros mismos, así somos cada vez más almas, que seguimos sanando, mi nombre es Guadalupe García Carrera, este es el canal, yo soy el yo soy, en YouTube, en Instagram, Guadalupe García Carrera, y seguimos sanando, tengo la piel de gallina, y seguimos confiando, hasta la próxima, y que seas muy, pero muy feliz, ¡Chau! 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 ¡Chau!